Andrew McNeil, 53, trabajaba en un restaurante. Fue a comprarle un pastel de cumpleaños a su hijo de tres años. Su hijo celebrando un cumpleaños preguntando, ¿dónde está papá? Con palabras de consolación y solidaridad, recordando cada víctima individualmente, el presidente Joe Biden y su esposa Jill visitaron a Buffalo este martes para reunirse con una ciudad de luto. Solo unos días después de que un hombre armado disparó y mató a 10 personas en un supermercado en un vecindario predominantemente negro. Un ataque que el presidente identificó como terrorismo doméstico, causado por la ideología de la supremacía blanca que Biden definió como un veneno para Estados Unidos. El país dijo que es tiempo rechace esta mentira causada por el racismo y el odio, una teoría que ha visto tomar pie en una parte de la población y de la política estadounidense. Jill y yo les traemos este mensaje desde lo más profundo del alma de nuestra nación. En Estados Unidos, el mal no ganará. Les prometo que el odio no prevalecerá y la supremacía blanca no tendrá la última palabra. Biden no hizo anuncios de política precisos, más allá de expresar su apoyo a sacar las armas de asalto de las calles. En comentarios antes de abordar el Air Force One, el presidente dijo que hay poco que puede hacer sobre el control de armas a través de un decreto presidencial y que tiene que convencer al Congreso para que apruebe leyes de armas más estrictas, admitiendo que sería muy difícil, pero no se rendirá. Parte de lo que tiene que hacer el país es mirarse al espejo y enfrentarse a la realidad. Tenemos un problema de terror interno. Es real. Entre tanto, emergen nuevos detalles sobre esta masacre. Peyton Gendron, acusado de perpetrar el crimen, presuntamente lo habría planeado durante meses. Visitó varias veces Buffalo en marzo y publicó en la red muchos detalles de su inminente plan. Sin embargo, el FBI dijo que no tenía información sobre Gendron antes del tiroteo. Jacopo Luzzi, Voz de América.